Con los líderes hispanos de cada una de nuestras conferencias, ocho conferencias, hemos soñado hacer algo grande, lindo, precioso para Jesús. Y soñamos con la posibilidad de traer 3.000 almas en un año para Jesús. La verdad que da alegría cuando hace unos eventos como estos, los hace para que la hermandad salga inspirada, salga bendecida. Y yo he visto a los jóvenes, he visto a los adultos, he visto a ancianos allí participando. Que Dios se ha alabado y los hermanos inspirados para hacer un mejor trabajo todavía. Trazamos un plan de envolver a cada miembro, trayendo amigos para Jesús, trabajando a través de los grupos pequeños, hogares, iglesias como llamamos, y también plantando iglesias. Nosotros estábamos pensando, a nivel de la administración, 450 líderes, ya era un éxito para el desfile. Y esta mañana tener más de 1.500 personas desfilando con sus pancartas, sus banderas, sus camisetas, y emocionados. Eso sobrepasó mi corazón esta mañana. Y le tuve que dar gracias al Señor, ¿no? Y decirle, Señor, qué poca es nuestra fe. Estábamos pidiéndote 450 líderes y desfilaron más de 1.500 líderes esta mañana. Y eso fue emocionante. En todo nuestro territorio vemos el gozo de hermanos felices porque han visto que su amigo por quien ellos han orado, su familiar, hoy está anotado en el libro de la vida del Cordero. El Señor ha sido tan bueno en este 2017 porque colocamos como lema para la Conferencia de Potomac, Ministerios Hispanos, Pentecostés Ahora. Y queremos para el año 2018 más Pentecostés Ahora. Queremos que la obra del Espíritu Santo es la que lleva a la conversión de las almas. 400 grupos pequeños, 400 hogares, iglesias. Queremos llegar a 500 hogares, iglesias. Y queremos que el año 2018 Dios nos dé 1.250 almas para su gloria y para su honra. Yo espero que terminando este evento nuestros miembros hayan quedado con una visión mayor de crecimiento para alcanzar no solamente almas y grupos pequeños, sino nuevas iglesias. Que ellos estén listos para hacer una obra más grande, una obra mayor. Nuestro lema es, exáltale. Jesús vuelve. Queremos salir de aquí con la convicción de que no nos queda mucho tiempo. Es hora de que nosotros podamos con más intensidad, con más pasión y con más humildad podamos ir a todas las personas que el Señor coloque en nuestro camino y decirles, Jesús te ama, yo te amo y deseo que tú estés conmigo en el cielo para la eternidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!